Más asuntos. Inés Arrimadas ha parecido hacerse con el timón de Ciudadanos en las últimas semanas. Y aunque son muchos los que la apoyan y la respaldan para dirigir el proyecto, no es la única. Otro reconocido de la formación naranja, como Francisco Igea, parece estar dispuesto a disputarle ese liderazgo. Ya lo decía Inés Arrimadas. Vamos a ir a por todas. Es la carrera de Ciudadanos. Es la carrera para encabezar el partido naranja, por ocupar el puesto que dejó vacío Albert Rivera. La primera decisión que he tomado y la he comunicado la ejecutiva es que le invito como presidente de Ciudadanos. Y que ahora mantiene una gestora. El de Arrimadas es el nombre más sonado, pero habrá que esperar hasta el Congreso que está previsto para el 15 de marzo. De momento está preparando en secreto la que será su propuesta de ejecutiva y sus compañeros de partido la apoyan. Todo mientras la avalancha de bajas sigue afectando al partido. La gestora cesaba a los portavoces de Asturias y Castilla-La Mancha, que eran críticos con la dirección nacional. Esto tenía reacciones inmediatas. Timitía también Paco Igea. Lo hacía ayer martes el vicepresidente de Castilla y León, de su puesto orgánico. También lo han hecho los coordinadores de Ávila y Valladolid. Igea es el mayor opositor al rumbo que Arrimadas le está dando al partido desde el Congreso. Y hoy ha confirmado que va a liderar una candidatura alternativa si el modelo que pretende mantener la autodenominada sucesora de Rivera es el actual. Pero en esa competición por la presidencia del partido también entran los del PP. No es nada nueva la sugerencia de una posible fusión. Parece que a Casado o a Cayetana Álvarez de Toledo esta idea les podría rondar la cabeza. Ya lo han insinuado en declaraciones a los medios. Y lo más cercano fue la unión de Navarra-Suma, que posteriormente quisieron poner en práctica de nuevo con España-Suma. En abril, si nos hubiéramos unido, como propusimos desde el Partido Popular, ahora mismo estaríamos gobernando. De momento, Ciudadanos dice no temer divisiones internas, pero sigue sufriendo bajas. Y está a la espera de que alguien asuma el liderazgo a un vacío. ¡Suscríbete al canal!